A la madre pinche reto Como si se tuvieran que meter en esas madres En lodo, en lodo picado Una putiza Aparte, los viejitos son esposos Esposos en la vida real Que estuvieron separados mucho tiempo ¿Cómo? En serio Ellos estuvieron separados y después se violaron Debo confesar, a ver, les voy a contar algo Les voy a contar algo Les voy a contar algo Pablo tiene un don Para que la gente le cuente cosas así Súper íntimas La primera vez que lo ven es como Fíjate que me estoy divorciando No sé qué está haciendo Román Ya está viendo... La gente muy rápidamente Puede contar sus problemas sin que yo se los pregunte Sí, pero... Soy asesino, de repente Soy asesino acaba de matar a tres personas ayer Te entiendo hermano Qué chido carnal, te sueles Este es un video Que obviamente saben pues Este... Que es de... De dos viejitos que se divorcian Lo cool de ese video Fue que hicimos todo... Bueno, no todo... Mucha, gran parte en plano secuencia Entonces tuvimos que hacer como una coreografía ahí de... De que me encuentro por detrás de la cámara Vas, pasas por abajo de la cámara El viejito, ¿te acuerdas que el señor? Se que tenía que quitarse A la madre, pinche reto Como si se tuvieran que meter En esa madre, en lodo En lodo ubicado así... Una putiza, wey Es que era lo mejor De que si quitar el color de cositas... Se peinaba... Se peinaba... Se sentaba en la mesa así... Qué culo que se estén burlando de ustedes, señores Gracias por el trabajo que hizo con nuestro video Es que se agitaba un chico, wey Yo era como si yo hubiera sido siete pisos, wey Se estaba así... Es que no alcanzo... Sí, tenía como mil años también Es que de verdad tenía cinco segundos para cambiar de posición Sí, 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 sí Y peinarse Está todo bueno, pero nosotros sí estamos como incómodos Escondidos y luego ¡PAM! Ya nomás te movías poquito, pero el señor sí tenía que hacer su pinche crossfit Ahí... ¡Ah! ¡Sube, baja! ¡Mueve una llanta! ¡Vámonos! ¡Jaga un troque! Y en ese video súper incómodo Van a ver una parte donde estamos nosotros Como era plano secuencia también Está fajando la pareja Y estamos nosotros como súper zombies Está bueno, están andándole Pero no los viejitos, ¿eh? No los viejitos No, ya... No, ya... Estamos nosotros así parados, así como púbos Súper weirdos también Así que viéndolos Y cantándoles mientras están ellos así haciendo el amor Y nosotros así cantándoles como Acuérdate de mí Súper incómodo Porque nosotros somos como fantasmas en el video Somos como los narradores del video Pero ellos no nos ven Pero unos fantasmas muy bien vestidos, ¿eh? Muy bien vestidos También como un gran style Estamos muy bien Ahí empieza la escena de sexo Están besando muy fuerte Y la vida real Ellos terminaron, de hecho aparte de ahí se hicieron dos hijos Hoy tienen dos hijos En la vida real Que son los viejitos Que son los viejitos Exacto Todo es real Esto es real, pasó Ahí estábamos presenciando el acto del amor De este lado estaban teniendo sexo No están teniendo sexo realmente Estaban actuando Y ahí están Ahí están Ahí están Y ahí estamos nosotros cantándoles A todas manas Está bien para esa toma de Andrés Que hace que justo entra la luz en el beso Sí, en sus labiacillos Oh Ahí va, ahí va, ahí va Ah Y boom Oh Ay no First son Ahí está la luz, mira Oh, qué romántica Y se ven muy bonitos Beso en la nariz Medio extraño El vato debe estar Ish Yo creo que le tendrían que poner como unos calzones de hierro Para que no tuviera Ahí reacción, ¿no? Digamos Y ahí estamos nosotros Y esa última escena Pasa entre nosotros la cámara Y se cambia al futuro Y salimos corriendo nosotros ahí Salimos corriendo Salimos corriendo Y Ahí estamos en el divorcio Están firmados el divorcio Aparte Esa escena estuvo muy cagada Porque el señor El juez Solo tendría que hacer esto Entonces ese era su único acto Y lo repetimos como cinco veces Y el señor dijo Sí, claro Y se acomodaba y dijo Y ya La señora La señora La señora La señora La señora Una cara de mojada La señora La señora Que no podía ir con ella Sí Ella actuaba muy bien Actúa muy bien Actúa muy bien y el señor se queda ahí triste porque se fue su amor y quien está ahí como siempre Matisse detrás ah que la última escena si vale la pena mencionar que obviamente vamos a repetirla estamos justo en la escena pero la van a poner wey para describirla ya ves que están firmando los vatos los buenos señores y salimos detrás corriendo los señores para llegar al último gran toma final estamos juntos y ahí está la foto cuando eran jóvenes tiene mucho detalle ese video detallón y los vamos a dejar un rato porque vamos a ir a comer hubiéramos grabado o quieres que hagamos más videos un despedido